Flor y Canto presenta 4 de abril Vigilia Pascual Reflexiones para vivir la Pascua Son varias lecturas que tenemos en la Vigilia Pascual Pero concluimos con el Evangelio de San Marcos Capítulo 16, versículos del 1 al 7 Transcurrido el sábado María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé Compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús Muy de madrugada, el primer día de la semana A la salida del sol, se dirigieron al sepulcro Por el camino se decían unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada A pesar de ser muy grande Entraron en el sepulcro y vieron a un joven Vestido con una túnica blanca Sentado en el lado derecho Y se llenaron de miedo Pero él les dijo No se espanten Buscan a Jesús de Nazaret El que fue crucificado No está aquí Ha resucitado Miren el sitio donde lo habían puesto Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro Él irá delante de ustedes a Galilea Allá lo verán como él les dijo Palabra del Señor Esta es la noche Llena de signos y simbolismos Esta es la noche central para la vida de todo cristiano Todo gira en torno a ella Porque esta noche conoce el momento íntimo y escondido En que Cristo vence a la muerte Todo es símbolo en esta noche Pero símbolo de una realidad que las palabras no nos permiten expresar Y se debe vivir íntimamente esta experiencia ¿Cómo explicar el gran misterio de la resurrección del Señor? Hay en esta noche muchas figuras Y cada una de ellas nos presenta a su manera Lo escondido de este misterio Se inicia la celebración Con la bendición del fuego nuevo Y el encendido del sirio pascual ¿Qué mejor señal Que iniciar con esta manifestación de luz Que rompe la oscuridad de la noche? ¿Qué puede significar para nosotros? Al encender el sirio pascual Se hace una adoración que resume nuestros deseos Que la luz de Cristo Resucitado y glorioso Disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu Y una vez encendido el sirio Se inicia el peregrinar Aún en la oscuridad Tras el sirio pascual Nos recuerda el peregrinar de un pueblo Tras su luz verdadera que es Cristo Más que hay desesperanza No podemos caminar en las tinieblas Cristo, nuestra luz, ha resucitado Y así se entona solemnemente el pregón pascual Precioso canto Que resumiendo la historia de la salvación Llena de sentido y vida esta celebración Invitación al verdadero gozo Y a la alabanza del Señor resucitado Verdadero lucero que no conoce ocaso Las lecturas siguen un camino de reflexión y de vida Nos llevan desde la creación Nos llevan desde la creación hasta la experiencia de la tumba vacía Hacen recordar el largo caminar del hombre De su historia De la historia de un pueblo que ha vivido en el dolor de su fracaso Pero también la seguridad del Señor Que lo ha liberado de la esclavitud Nos llevan de la mano a buscar el corazón nuevo Y el espíritu nuevo para participar de la resurrección Porque resurrección es agradecer los hermosos dones gratuitos de Dios Que rodean nuestra existencia Es vivir como el pueblo de Israel La experiencia de la salida de la esclavitud a la libertad Una experiencia que pasa por el contacto con el agua del Mar Rojo Y para nosotros por la de las aguas bautismales Un camino guiado por la columna de fuego Y por la nube que conduce a Israel De la experiencia de muerte a la de la vida Toda la ley, los profetas y los salmos Dan testimonio de haber anunciado el gran acontecimiento Que hoy celebramos como una realidad Jesucristo, habiéndose hecho hombre Para liberarnos de la ley del pecado Y de la muerte Ha invocado a su Padre Y Dios lo ha resucitado al tercer día Y se ha aparecido a los testigos escogidos Hoy nos unimos a toda la creación para gritar fuerte Aleluya, ha resucitado Y con él también nosotros tendremos resurrección y vida Ya no debemos temer Nuestro Señor está vivo También para él la muerte era un mar tormentoso Y el pecado era como un dragón Pero ha entrado en la lucha confiando en aquel que lo había enviado Y ha vencido Por eso le cantamos y nos afirmamos en nuestra lucha Contra la injusticia y la muerte Pero no podemos limitarnos a cantar alabanzas a Jesús resucitado Que ojalá estos cantos esta noche Los hiciéramos con todo nuestro corazón Sino que debemos reflexionar Que su Pascua es nuestra Pascua Con él hemos muerto y con él resucitamos Con él hemos dejado las cosas de este mundo Para sentarnos con él a la derecha de Dios Con él miramos una nueva primavera Que hace resplander ser la naturaleza y la humanidad Con nuevas ilusiones Aquella piedra enorme fue quitada de la entrada del sepulcro de Cristo Y se ha convertido en la prueba de la victoria de Dios Sobre el pecado, sobre la muerte y sobre toda debilidad o mal Y aquella piedra se ha convertido en testigo De que Cristo ha resucitado Cristo hoy viene también a quitar de nuestra vida Las piedras que nos impiden vivir Y nos ahogan en el silencio de la muerte A los cristianos apocados por el temor La persecución y el pecado Hay quien ha perdido la fe Y no tiene ya la ilusión de poder vivir El agua es un acontecimiento tan especial Que no puede quedar ausente Símbolo de fecundidad y vida El agua purifica, lava, vitaliza, fecunda a la nueva humanidad Por eso en esta noche santa De un modo especial se bendice el agua bautismal Y se nos recuerda que en el bautismo Fuimos sepultados con Cristo Para resucitar también con Él a la vida Renovando las renuncias al pecado Y fortaleciendo la progresión de fe El bautizado se compromete a unirse a Jesús Para vencer todos los signos de muerte Y crear nuevos signos de vida La resurrección de Jesús no queda en el pasado Como un acontecimiento bello Pero lejano La resurrección de Cristo se hace presente hoy en nuestras vidas Porque también hoy hemos sido capaces De quitar las piedras De abandonar al sepulcro Y de encontrar nueva vida Que esta noche unidos a Jesús La vivamos en plenitud Que lo acompañemos con nuestras alabanzas Y nuestras obras En su triunfo sobre la muerte No podemos vivir con tristeza Hoy todo se renueva Hoy nacen nuevas esperanzas e ilusiones Aleluya El Señor ha resucitado Ahora nos toca a todos nosotros Ir por el mundo anunciando al Señor resucitado Vivamos así plenamente La vigilia pascual Dios nuestro Que por medio de tu Hijo Venciste a la muerte Y nos has abierto las puertas de la vida eterna Conceda a quienes celebramos hoy La Pascua de Resurrección Resucitar también a una nueva vida Renovados por la gracia del Espíritu Santo Amén El Señor te bendiga En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Felices Pascuas de Resurrección Floricanto Amén.